Braman, a un día del partido con Temperley, ¿cómo se siente? Bien, bien, yo creo que el equipo ha venido mejorando. De pronto no hace falta como esa regularidad de mantener, de agarrar siquiera una seguidilla de partidos, de 3, 4 partidos, para tomar el impulso. Bueno, ¿qué te parece que tiene que cambiar mañana el Madro como para tener un resultado positivo? Yo creo que lo principal es mantener el cero. Ya lo demostramos en el partido contra la Raca y después que mantenemos el cero sabemos que tenemos hombres adelante para que en cualquier momento conviertan un gol y así poder sacar los partidos adelante. Bueno, ¿cómo estás vos físicamente? Físicamente me encuentro bien, tranquilo. Creo que lo importante de esto es que hay buen grupo, que tener recambios, bueno, eso es muy importante. Bueno, buenísimo. Gracias, Braman. Que estés bien. Bueno, Diego, estamos a un día del partido con Temperley. ¿Cómo están? ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo se siente el equipo? ¿Cómo lo ves? No, bien, bien. Por suerte nos duró muchísimo la derrota del otro día. Sí, pero nada. Sabemos que nos cuesta de local, pero de visitante estamos siendo los últimos partidos buenos partidos de visitante, así que vamos con toda la fe a jugar contra un rival muy difícil, pero bueno, confiamos en que vamos a traer tres puntos que no, otra vez nos hacen falta como para poner ahí arriba. ¿Vos cómo estás físicamente? Que el otro día recibiste un golpe fuerte, te fuiste medio dolorido, ¿cómo estás? Sí, no, bien, bien. Por suerte fue el golpe, el momento nomás. Después, bueno, salí, pero estoy bien, la semana entré normal, así que, pero no, dentro de todo bien, fue el golpe del momento, te duele el golpe, pero bien, por suerte. ¿Cómo te sentiste jugando el otro día con Ortiz? Te armaron ahí una dupla de creación diferente, digamos, a cómo venía jugando el equipo. Sí, no, bien, bien. Bueno, el Pampa, la verdad que, como se ve, recién ahora está agarrando el ritmo que necesitaba, que puede estar un tiempo parado, igual que la mayoría de los que vinieron este año, pero bueno, el Pampa es un jugador muy inteligente, que juega muy bien y aparte aporta mucha claridad y mucha experiencia ahí dentro del campo. ¿Qué le está faltando para vos al equipo como para que mantenga una regularidad? Yo creo que a lo mejor tenemos las desventajas de que el técnico no puede armar nunca el mismo equipo de fecha, entonces, siempre por expulsiones o por lesionado o por ciertas cosas, siempre le toca armar distinto, que juegan distintos jugadores, lo fundamental es que nosotros perdimos como jugadores de defensa, que a nosotros partido atrás le hemos perdido a la Naro, que con nosotros es un jugador muy importante, entonces, bueno, gracias a Dios se recuperó Germán, está bien, y otra vez se vuelve a la defensa que mejor empezó, ahora nos falta Vega, pero está Mauri, que para mí es uno de los mejores cuatro de la categoría, y bueno, no vamos a notar por ese lado, pero bueno, Mauri le va a aportar más experiencia, y después, bueno, sabés que es un torneo muy parejo, es como otros años, este es un torneo muy, muy, más parejo que los anteriores, y que no podemos ganar tres partidos seguidos, que es lo que hizo Atlanta, lo que hizo Defensores, lo que hizo Estudiantes, para estar ahí arriba, hoy no estamos ganando esos tres partidos, nueve puntos, que sin duda estaríamos ahí arriba, y a lo mejor ganamos un partido bueno de visitante, como contra Barraca, o con Italiano, y después venimos acá y perdemos con Morón, con Platense, que fueron partidos, pero a lo mejor lo podríamos haber ganado. Gracias, Diego.